Hola a todos, soy Alucard y estamos aquí en Dropship Down de nuevo, de vuelta para intentar reenvolver a los 30.000 puntos o superarlos No olvidéis que en Single Leader Road, a ver si coño esto carga, a ver, ¿dónde estoy? Estaba por el grupo aquí He bajado por ese puesto, estoy por los casi 31.000 puntos, voy a intentar llegar a la máxima cifra posible Beyond the Tories, no, es broma, voy a intentar llegar a, aunque sea, a los 31.000 y bueno, vamos a darle caña Me voy a meter en Desert Canyon porque es la forma más fácil de ganar puntos, ¿vale? El bosque era super complicado, no vi es una mierda, así que vamos a darlo todo, eso está claro señores Así que no os olvidéis de apoyarlo con 15 likes mínimo, por favor, que yo os quiero Y bueno, estamos listos, ¿no? Voy a darle caña a estos hijos de puta Hay bot activado Gira, gira, gira ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cojo la granada, ya he cogido la granada, vale, la voy a guardar para después Porque está claro que luego me vendrán unas hordas muy bestias Y mejor tener armamento pesado para luego De momento voy a cogerme y me voy a ganar créditos extra para lo que vais a ver dentro de un rato Que es para comprar armas buenas antes de llegar a las hordas altas Con este arma inicial yo creo que podría aguantarte un rato No me debería ir mal Vale, 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 señores Diogo, Diogo Vale, un generador de escudo Pociones Una poción Y... Bueno, dos pociones y tres granadas, vale Podría comprar ya la submachine Pero voy a guardar para llegar directamente a la submachine A la carabin de plasma O alguno de estas Y de ahí ya empujaré fuerte ya A metas mayores Porque veis, aún puedo aguantar con esta Me es más difícil porque lógicamente las anillas Están blindadas O son más resistentes ¡Eh! ¿Dónde va? Vale, vale No me lo están poniendo Quiero coger Esto 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 voy a ponérmelo ahora Aún no Yo creo que aguanto con lo que tengo No debería ni poner Vale, vale Vamos chicos La torreta está Realmente chetada O sea Es un mal bicho Hay un bicho creo que bugeo aquí Muere Voy a buscar los bugeados Ah, pues este no estaba bugeado Este está haciendo gilipollas Pero bueno Carabina de plasma Vale, esto sí que va a molar Vamos a conseguirlo Voy ya por los 2400 Espero Vale Esto ya se complica Hay con los gorditos Vamos, vamos Vamos Necesito un margen A poner Vale Sí, el regenerator Lo que me da rabia es esto No poder poner las dos torretas y quedarte aquí Esperando a tu muerte Pero bueno Madre mía Vamos, Billy Vale Vamos, vamos, vamos Madre mía Qué putos hachas que somos Entre la torreta y yo Nada, eh O sea, es que Estamos Todo concentrados los dos La torreta y yo Vale, estoy listo Esta va a ser ya difícil Aquí vienen los tochos Y por desgracia Me tengo que mover Y aquí es donde viene la garnada Vale Perfecto A tomar por culo Vale Este Vale Se matan Bueno Casi llegan los 10.000 Parece ser que Llegar a los 31.000 Fue un milagro Bueno, espero que os haya gustado No olvidéis darle like Compartir, comentar Si no os ha gustado el vídeo, suscribiros Que eso siempre ayuda un montón Y nos vemos en el próximo vídeo, si os quiere Y hasta la próxima, chao